El acto de hoy es un acto que convocamos conjuntamente el Real Instituto Elcano y la Career Chair, la Cátedra Corea, que es una cátedra que se inserta en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas y que financia la Career Foundation. Estamos muy orgullosos de poder establecer esta vía de cooperación con nuestros amigos de la Career Chair y esperamos que esta cooperación tenga continuidad en el tiempo. Quienes nos conocen y siguen nuestro trabajo saben que desde hace ya algunos años Mario Esteban viene liderando una línea de investigación sobre el futuro de la península de Corea. De hecho, él y yo estuvimos en Pyongyang en el mes de mayo y hace apenas unas semanas organizamos una reunión muy interesante en Bruselas que contó con la participación de expertos de casi todos los países que formaban antiguamente parte de los Six Party Talks y seis países europeos, que fue una reunión a puerta cerrada con representantes de las dos Coreas que resultó de gran interés. Por lo tanto, la actividad de hoy se inserta, como decía, dentro de esta línea de trabajo. Y para hablar sobre el futuro de la península de Corea, hemos buscado un título un poquito distinto a los habituales. Como saben, esta sesión se titula Hacia la reunificación o la confrontación. Para hablar del futuro de la península, contamos con cuatro expertos de primer nivel y a los cuales quiero, sobre todo, agradecer su presencia hoy en Madrid. Tres de ellos se han desplazado desde otros lugares. En primer lugar, hablará Andrea Berger, que es Senior Research Associate del James Martin Center for Non-Proliferation Studies. A cada uno de ellos les hemos pedido que hablen durante cinco o siete minutos. En segundo lugar, hablará Ramón Pacheco Pardo, que es quien ostenta precisamente la Cátedra de Corea, la Career Chair in the Institute for European Studies de la Universidad Libre de Bruselas. En tercer lugar, hablará Paul Choi, que es un gran experto en estos temas. Actualmente, profesor visitante, investigador visitante en King's College de la Universidad de Londres, aunque también ha estado vinculado a otras instituciones. Y, por último, hablará Mario Esteban, nuestro investigador principal para Asia-Pacífico en el Real Instituto del Cano, a quien muchos de ustedes conocen. Les pediré unas, como he dicho, unas breves intervenciones de cinco o siete minutos. A continuación, se producirá un debate entre ellos y, posteriormente, tendremos, por supuesto, la posibilidad de contestar a las preguntas y las cuestiones que ustedes nos quieran plantear. Son las doce y ocho minutos y esperamos terminar a las dos de la tarde. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Y, sin más, le cedo la palabra a Andrea Berger. Muchas gracias. Well, thank you so much. It's a real pleasure to be here. I've been asked to start us off with a few remarks about the denuclearization state of play, which is really one of the central parts of the discussion over the future of Korean peninsula security and, indeed, of relations on the peninsula more broadly. So, let me start just by kind of reviewing where we've come over the past six to nine months in the state of the denuclearization discussion. The first thing to acknowledge, really, is that North Korea maintains a very active weapons of mass destruction and missile program, despite the ongoing dialogue. While it says it's open to denuclearization and has reiterated that pledge several times, it really frames this as something that it will contemplate only in the context of a very fundamental transformation of its security environment. So, it's not surprising when you read in the press that in the context of ongoing negotiations, they are rebuffing requests to make major concessions on their nuclear program before that transformation happens. But I think many in the sort of Korean-watching community also acknowledge that it's possible that North Korea may not be sincere about that pledge on denuclearization, even in those ambitious contexts. In particular, on the 1st of January 2018, when Kim Jong-un stood up to make his annual New Year's speech, laying out his policy plans for the next year, he said, very notably, that the nuclear progress that North Korea made in 2017 is something that, quote-unquote, no one and nothing can reverse. And that is a line that has stuck with much of the Korea expert community. He also, in the same speech, pledged to spend this year mass-producing nuclear weapons and ballistic missiles. And the available information that we have from open sources suggests that they're indeed building out the arsenal as we speak. In terms of concessions, North Korea has, however, renounced a number of more modest things, in particular, parts of the testing program for its nuclear and missile research and development program. And those are things it has told its people that it can do because it no longer needs those aspects of its program given where it has come in its nuclear research and development. The White House position, if we turn to that, has shifted somewhat, I think, since starting dialogue. It began with enormous expectations and demands, namely that North Korea dismantle its entire nuclear arsenal. In some cases, there were reports that there were hopes that it would ship it out of the country and that it would do those things very rapidly. In Washington, you know, it was not uncommon to hear chats about, you know, pressure to have plans to denuclearize North Korea completely within a year or three months or six months, depending on the day. I think the White House has mostly dispensed with that unrealistic expectation at this point and accepts that the road ahead might be longer in terms of denuclearization with North Korea and might actually involve phased concessions by North Korea rather than this grand bargain that the Trump administration seems to believe in many of the context of its global problems is the solution. The White House also feels that maintaining pressure via sanctions is going to therefore be important to compel North Korea to continue to change its security behavior in a negotiating setting. And so we're really entering a period where I think the White House is gravitating towards a two-track road of dialogue and pressure. And there's plenty we could discuss about that assessment alone, and I would really welcome your questions in our discussion after this. But I wanted to briefly offer what I think, given that the road we are on looks that way, what the street signs should say. So what are the warning signs along the road? And I have three in particular that I think it would be important to put along the path. The first is that there are cameras ahead. So my first street sign would say cameras ahead. And I say that because I think Kim Jong-un has done an absolutely stellar job of using images to shape narratives about Korean Peninsula security and particularly about North Korea's own nuclear program at home and abroad, and I think he will continue to do that. If you look at the front pages of the major North Korean paper, Rodong Shin-moon, over the past few months, you'll see Kim Jong-un alongside major leaders from Xi Jinping to Donald Trump to Moon Jae-in, maybe the Pope coming up. And that I think legitimates the policies and approaches that Kim Jong-un has adopted until now and probably helps to validate the ones he might take going forward, particularly in terms of if there's a shift towards a greater focus both rhetorically and practically on economic development with a little bit of a minimization of the public discussion over the military side of North Korea's activities. But North Korea is also interested in using images and the media spotlight to change the narrative on the front page of Western newspapers. If you look again at what Kim Jong-un has done in terms of practical concessions on the nuclear and missile program so far, you'll notice that they're things that are largely dispensable or reversible, but really crucially that they are things that you can verify remotely. So I can sit at my desk in London and, you know, Kim Jong-un makes a pledge to dismantle part of his testing site at Pongye-ri or part of the missile launch facility at Sohei, and I can look on commercially available satellite imagery and tell you that he's doing that. And that for Kim Jong-un is immensely important right now because it means that when he says he does something, Western papers can pick it up and say, yeah, that's actually happening. And it gives political space for Donald Trump in particular to say that he is making progress on this file. And that's going to tie, I think, the U.S. pretty successfully into a more drawn-out negotiation and engagement process with North Korea. My second street sign would say, no speeding. I think this is particularly important because North Korea is inherently more patient than we are. Yes, the North Koreans are expanding their WMD and missile programs as we speak. And that program is going to be smaller if we cap it now than if we try to cap it in five years' time or ten years' time. And therefore, you know, we should feel a sort of sense of urgency. I think this was one of the key lessons of the Iran negotiating experience. And therefore, you see it weighing on policymakers in the West at this time. But with North Korea in a way that I don't think to the same extent we had with Iran, the risk is much greater if we rush, not least because we won't probably change anything systemically about North Korea's behavior. And instead, we'll just have incentivized North Korea to wait out our political cycles and attentiveness. I think current South Korean policy is actually partly reflective of this tension, and we can talk a little bit more about that. But put a different way, a durable set of agreements that is reached over the medium term, even if those agreements are more modest in scope, is in my view going to be better for regional and international security in the long run than a wide-ranging deal that we reach quickly that has a high chance of falling down at the first gust of wind. So for that reason, I think we also need to be very cautious about North Korea's demands that we make upfront concessions that are difficult to reverse, like sanctions relief, which they say is necessary for the U.S. to show goodwill and good faith going forward in the negotiations. That is the type of thing that we should avoid very earnestly. And then my final street sign says, carpooling only in this lane. And I raise that because of the importance of multilateralism in all of this. Whether it's dialogue or it's pressure, we're much more likely, I think, to compel North Korea to participate in an effort to make positive and enduring changes to the security situation on the Korean Peninsula and to restrain its nuclear and missile programs if we ensure that we have lockstep alliance coordination and coherence. And I think there are a number of fractures that we can see emerging with responsibility shared around the table in the alliance. And that's something we need to avoid to the greatest extent possible for future policy. I could have added no texting while driving, but I avoided doing that. I'll stop there, but I really look forward to your questions. And thank you again for having me. Thank you very much, Andrea. So we have cameras ahead, no speeding, and carpooling only this thing. That's a good start. Well, thank you very much. Ramón. Muchísimas gracias, de nuevo, for organizing the event with us. Un pleasure to be here in Madrid, which is my home. Voy a centrar-me on the situation of Korea del Sur and the relations between the two Koreans even for 5-6 minutes, and then, surely, we'll have a discussion. It's the first time I've spoken about Korea in Spanish. Evening, welcome to Korea. En primer lugar, hay que decir que, de manera muy clara, cuando se va a Seúl, cuando se habla con gente de la Casa Azul, que es la Moncloa de Corea del Sur, con gente del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Unificación, incluso con el Ministerio de Defensa, está muy claro que la prioridad para Corea del Sur parece ser la reconciliación entre las dos Coreas. Y creo que esto es muy importante porque hay un debate sobre qué es lo que quiere Corea del Sur. ¿Quiere la desnuclearización de Corea del Norte? Sí, sí la quiere, pero al mismo tiempo, o de manera más importante, quiere la reconciliación. La reconciliación tiene tres distintas partes. La primera de ellas ya está llevándose a cabo, que son intercambios culturales y deportivos. Hemos visto estrellas del Pop Sur Corea en Unido Corea del Norte, grupos culturales de Corea del Norte y Unido Corea del Sur, intercambios deportivos, claramente durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Se habla de la posibilidad de que las dos Coreas alberguen las Olimpiadas del 2032. Así que esto ya se está llevando a cabo y eso se puede realizar dentro del actual régimen de sanciones. No viola el actual régimen de sanciones. En segundo lugar, la reconciliación pasa por el desarrollo económico de Corea del Norte. Uno de los dichos más populares en Corea del Sur es que desde 1953 el país básicamente ha sido una isla. Porque Corea del Sur no tiene ningún tipo de vía terrestre al resto de Eurasia. Y digo esto porque el desarrollo económico de Corea del Norte, pienso, una de las gran diferencias entre el gobierno actual, el gobierno del presidente Moon, con gobiernos liberales anteriores, es que no se trata solo de beneficiar a Corea del Norte, pero también de beneficiar a Corea del Sur. Por ejemplo, se habla de un plan de desarrollo de Corea del Norte que implicaría que desde el puerto de Pusan, en el sur de Corea, puede haber líneas de conexión hasta Madrid, de hecho. Puede haber vías de tren, por ejemplo, yendo a través de Rusia, a través de China, carreteras que pueden llegar hasta Madrid. Bueno, normalmente el gobierno surcoreano habla de París, pero yo hablo de Madrid, ya que estamos aquí. Entonces hay que decir que no solo el desarrollo de Corea del Norte para que la situación sea mejor allí, en Corea del Norte, sino también beneficiar a Corea del Sur. Y esto es más fácil de vender dentro de Corea del Sur. Esto es muy importante también, porque hay que vender este plan de desarrollo económico dentro de Corea del Sur, no solo a la comunidad internacional. Si vemos el marco actual de sanciones, muchas de las actividades que el gobierno surcoreano quiere realizar son ilegales, no se podrían realizar, pero también hay que decir que algunas de las acciones que ya ha realizado el gobierno surcoreano se pensaba que eran ilegales, pero aún así se han realizado. Por ejemplo, la apertura de una oficina en Quezon, que es territorio de Corea del Norte. Hubo un debate, se puede realizar o no, y finalmente en agosto se abrió esta oficina para que las dos Coreas tengan un punto de contacto permanente. Vamos a ver cómo el mes que viene va a haber una ceremonia de inauguración de la conexión ferroviaria entre las dos Coreas. Además, al principio también hubo un debate, se puede hacer esto o no, el gobierno surcoreano dijo vamos a realizar esto. Pero hay otros asuntos, como es la inversión a gran escala en Corea del Norte, que sí que es cierto que a no ser que el régimen de sanciones se empiece a modificar, algunas de las sanciones se empiecen a eliminar, no se pueden realizar. Y luego podemos hablar sobre este tema. Y lo tercero, y creo que esto es muy importante recalcar, es que según el gobierno surcoreano es necesario un acuerdo de paz. No necesariamente un tratado, un tratado puede venir después, un régimen de paz también puede venir después. Pero un acuerdo de paz, que no tenga a lo mejor carácter legal, entre las dos Coreas, si puede ser con el apoyo de Estados Unidos, y de hecho cuando se realice la segunda cumbre entre Trump y Kim, que se va a realizar, según me comentarán de momento en la Casa Azul, seguramente el mes que viene, seguramente en Europa, a ver si se puede firmar un acuerdo de paz ya en ese momento. Si no se hace, las dos Coreas podrían realizar su propio acuerdo de paz. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, es importante por el tema psicológico, el hecho de que estaremos hablando del fin, por fin, de la guerra entre las dos Coreas, que, como saben ustedes, en teoría no ha terminado. Así que tenemos esta primera prioridad. Tenemos la segunda prioridad, que es desnuclearización. En Corea, la posición del gobierno de Corea del Sur es muy clara, de Seul es muy clara. Queremos la desnuclearización de Corea del Norte, pero, como ha indicado mi compañera Andrea anteriormente, la desnuclearización tiene que realizarse paso a paso y con concesiones de la comunidad internacional. Y este es el mensaje que el presidente Moon, por ejemplo, ha traído a Europa esta semana y que mañana seguramente se va a plasmar en el acuerdo entre la Unión Europea y Corea del Sur después de la cumbre que van a realizar mañana a las cuatro, si no recuerdo mal, en Bruselas. Así que es una aproximación al tema de la desnuclearización, que es un poco distinta de la que tenía Estados Unidos o incluso la Unión Europea anteriormente, que era primero desnuclearización y luego ya hablamos de concesiones económicas, como hicimos con Irán. Y un segundo tema que hay que recalcar en cuanto se trata a la posición del Corea del Sur sobre este proceso es que el 70 u 80% de la población surcoreana apoya este proceso. Esto es muy importante porque muchas veces hablamos de las divisiones que hay dentro de Corea del Sur entre los más conservadores, por ejemplo, aquellos que lucharon durante la guerra de Corea, el partido conservador en Corea del Sur y, digamos, los más liberales, como el presidente Moon o la gente más joven de Corea. Pero algo que hay que recalcar es que el año pasado, cuando tuvimos esta campaña de máxima presión por parte del gobierno de Trump, yo es la primera vez que vi que en Corea del Sur, llevo 16 años siguiendo Corea del Sur, desde que viví allí un par de veces, es la primera vez que he visto que había surcoreanos que la verdad pensaba, bueno, pues a lo mejor Estados Unidos sí que lanzó un ataque sobre el Cala del Norte. No sabemos, no sabemos, puede que suceda. Y hemos visto que esto llevó a que incluso muchos conservadores digan, bueno, pues necesitamos la reconciliación con Corea del Norte porque esto no puede suceder. No puede ser que en un año otra vez tengamos presión máxima o venga otro presidente estadounidense en cinco años y hable de este tema otra vez. Lo cual quiere decir que el presidente Moon puede continuar con su política hasta que termine su mandato en unos tres años, unos tres años y medio. Y de manera muy clara, la Casa Azul, cuando hablas con consejeros de la Casa Azul, de manera muy clara dicen que esta va a ser la política durante los cinco años. No esperéis que Corea del Sur vaya a cambiar su política el año que viene si la situación no va bien, vamos a seguir con ella porque tenemos en cierta medida el mandato del pueblo, el mandato de los votantes. Y eso es muy importante recalcar también. Un último punto que creo que podemos tratar luego, que es la personalidad del presidente. El presidente, como seguramente saben, sus padres son refugiados de Corea del Norte. Y creo que esto le lleva a, de manera explícita, recalcar que la reconciliación es necesaria. Y esto es una diferencia con otros liberales en Corea del Sur que no tienen este vínculo personal con Corea del Norte. Sobre todo los más jóvenes que no vivieron la guerra de Corea, evidentemente, han crecido en un país desarrollado y Corea del Norte es como estarles hablando de nosotros de la Unión Soviética, por ejemplo, durante la Guerra Fría. Es un mundo totalmente distinto. Pero el presidente Moon, de manera muy clara, tiene este vínculo personal y quiere, lo ha dicho de manera pública, por ejemplo, quiere visitar la ciudad en la que crecieron sus antepasados. Así que esto es importante porque también le lleva a apoyar este proceso, no solo a nivel político, pero también a nivel personal. Lo dejo ahí y luego seguimos con el debate. Muchas gracias, Ramón. Por lo tanto, tenemos una primera visión sobre, básicamente, la cuestión de la desnuclearización en perspectiva fundamentalmente norteamericano-norcoreana. Y Ramón nos acaba de aportar una visión desde Corea del Sur, cuáles son los objetivos de Corea del Sur, las prioridades de la Casa Azul. Y ha mencionado un factor muy importante, claro, en todo esto, que es la opinión pública, cuestión que no atañe, obviamente, por motivos evidentes a los norcoreanos. Paul, la palabra es tuya. Gracias. Una vez, agradezco a los hostes, como el público, hoy, por haberme joinado en esta discusión. Quiero decir, que no represento la posición de la commande o el gobierno de Estados Unidos o South Korea. Rather, I'm here in a personal capacity, just as an observer, who has been in the military community for quite a while. Y así, I've been asked to provide a perspective on the military dimension towards what has been evolving on the Korean Peninsula. With regard to that, most of my comments will describe the theme of change and continuity. And I will speak predominantly, again, from a military perspective in that I think that there is a lot of discourse that is inaccurate out in the information domain. There has been descriptions, of course, of a schism between South Korea and the United States. But particularly in the military-to-military cooperation, this area has been, has reflected deep consultation and cooperation and the strengthening of the alliance. In addition, I think that people underappreciate that most in the military do not want war. We are prepared to go to war. But the function of the military is a means to an end. That end is to provide for security. And so, all three commands, the United Nations Command, the Iraqi U.S. Combined Forces Command, and U.S. Forces Korea are really there to support diplomacy. And that has really been, I think, one of the biggest changes that we see on the Korean Peninsula in the last two years. We saw in the early entrance of the Trump administration in max pressure, we heard a lot of a buildup and potential breakout of war, preventive strikes. Now, we really see that the military is trying to support ongoing diplomacy. Yet, we are trying to do that by assuming appropriate risk and maintaining our responsibility to ensure that Korea remains defended. So, the two areas where I do believe that there remains continuity is this mill-to-mill cooperation between South Korea, the United States, and UNC sending states, as well as an ongoing military adoption of its responsibility to provide for the defense of South Korea and to support peace efforts. Then, where exactly is the change? President Trump has said post-Singapore summit that the North Korea threat no longer exists. From the military perspective, as many people in the public discourse has stated, we have not seen much movement on the North Korean military capability side that would reduce the threat. However, the formula for threat really is both capabilities and intent. And so, in this respect, I think we are all trying to decide whether or not that threat has really been reduced. And so, the factor here is the intent of the North Korean regime. Whether or not they truly do intend to denuclearize and disarm and are advocates for peace with South Korea and the United States. To support ongoing changes in intent, the military has tried to pursue confidence-building measures between the two militaries. The greatest danger on the Korean peninsula has always been in misperception, conflict, escalation into war. And there have traditionally been flashpoints along the West Sea in the northern limit line and along the DMZ. In this respect, the most recent agreement, the Comprehensive Military Agreement, outlines steps that both militaries will try to take to reduce the pressure and the probability of such misperception, conflict, and escalation. For example, the two militaries and the United Nations Command who has jurisdiction in overseeing the armistice are discussing the plan to remove guard posts from the JSA to conduct demining activities as well as create a peace zone along these flashpoints. I think this is very important because the understanding is that we do not want or we do not think it would be effective to force North Korea to come to the table with its hands up. Rather, we are trying to demonstrate goodwill so that we can come together with hands out to shake hands for peace, for diplomacy. In that respect, the military is moving forward in trying to promote this but only assuming the appropriate risk that is responsible and not undermining the security of South Korea or undermining the ability of the alliance to protect both country interests. I think it's very symbolic that we're having this discussion here in the press center because the role of journalism and the media and the information domain is extremely important during these times. When we are talking about intent, when we are talking about perceptions, despite the fact that the military remains capable of defending and fighting today, we all hope that we don't have to use the military tool. And here, there is a golden responsibility of journalists to portray what is being said accurately and appropriately. not to try to sell headlines and scare but to really describe the situation objectively. In that respect, I still see a divide between certain messages that President Moon and even President Trump are saying and that which the media is portraying. And I worry that the public discourse, the concern, the scare, which is understandable may not give a chance for proper change to advance that would create a better future. So, just to wrap up and I look forward to questions and answers, you know, the military built up. There were a lot of movements and the introduction of capabilities and even South Korean advances in its own capabilities that make me confident that the Rocky U.S. alliance remains ready to defend Korea against North Korea threat. That has not changed. And it is true that on the North Korean side, we have not seen a significant reduction in their nuclear capabilities yet. however, I do think that as all parties try to move forward in this path to peace, that we all have a stake and responsibility in supporting the respective political leaders so that we realize a better change. Thank you very much, Paul. So, we now have again a view from the ROK, the South Korean U.S. perspective with a special emphasis on the military dimension which is going to play a crucial role. So, last, but by no means least, the one and only, Mario Esteban. Thank you, Charles. I'm going to focus on the European dimension and the role that the European Union can play in the two diplomatic processes that have been mentioned. On the one hand, the one that protagonizes the United States and the North Korea, more centered in the desnuclearization of the North Korea and on the other hand, the one that the national reconciliation that protagonizes the two Koreas. Oficialmente, the European Union mantiene a political interracción of the critical engagement with the North that at the same time has been scoring cada vez more to the critical dimension and cada vez menos to the dimension of the engagement. It is to say, Europe in the last two years there are different versions but, clearly, in the last two years has acted more from the optics of the press as an active as a critical engagement. Why? Because, one hand, it applies more severe than the approved by the Conseil of Security of the United Nations and, another hand, because it has suspended the political dialogue that it maintained with the North until the 2015. So, we are now in a line of greater pressure. this line of greater pressure towards the North is, as a point to the position of the United States in the question of the desuclearization, but it is not as a point to what que se mencionaba anteriormente sobre las prioridades de Corea del Sur. Es decir, esto contrasta con lo que mencionaba antes Ramón en relación a cómo para Corea del Sur es más importante la reconciliación nacional que la desnuclearización. Obviamente las dos cosas son importantes y también son importantes para la Unión Europea, pero la prioridad de la Unión Europea es distinta. La Unión Europea da más importancia a que Corea del Norte se desnuclearice. En ese sentido hay una tensión y veremos en la cumbre, que también mencionaba Ramón, la cumbre bilateral de la Unión Europea, Corea del Norte, veremos el anuncio, la declaración que habrá detrás de esta cumbre. Yo la verdad es que la espero con mucho interés para ver cómo se van a reconciliar estas prioridades diferentes. De hecho, la verdad es que viendo las primeras etapas del viaje de Muñahín, de la gira de Muñahín por Europa y el mensaje que está recibiendo en Italia, en Francia, parece que va a ser difícil que en Corea del Sur y Europa armonicen sus prioridades en este asunto. ¿Cómo puede contribuir la Unión Europea a impulsar estos dos procesos diplomáticos que están en marcha? Bueno, resulta evidente, creo, para todos que la Unión Europea es un actor secundario, un actor secundario en ambos procesos, o en el mejor de los casos, un actor secundario en ambos procesos. No hay posibilidad de mediación por parte de la Unión Europea. Luego, si este asunto interesa, podemos desarrollar el porqué y explicarlo en detalle, pero, digamos, los días de una posible mediación europea han pasado. Tal vez, ¿no?, la labor de facilitador sí. De hecho, igual que Singapur, ¿no?, pues facilitó la primera cumbre, ¿no?, entre Kim Jong-un y Donald Trump. Pues puede que la próxima cumbre, ¿no?, se realice en suelo europeo. De hecho, hay varios países, ¿no?, que aparecen ahí como posibles sedes, ¿no?, la de Suecia, de Austria, Finlandia, ¿no? Hay varias opciones, ¿no?, en suelo europeo. Pero, más allá de esto, el papel más importante de fondo, ¿no?, que puede jugar la Unión Europea y los países europeos es como garante, digamos, ¿no?, de posibles acuerdos que puedan ser alcanzados entre los actores protagonistas de estos procesos. Es decir, ¿no?, los acuerdos que puedan alcanzar la Autoscorea, los acuerdos que puedan alcanzar Estados Unidos y Corea del Norte. Ahí, ¿no?, pues sí, la Unión Europea puede contribuir a hacer de garante, a reforzar la aplicación y la implementación de esos acuerdos. Tenemos un precedente, ¿no?, en su momento, aunque, obviamente, no termino bien, ¿no?, pero, bueno, cuando Europa, ¿no?, tanto la Unión Europea como algunos Estados miembros participaron en quedo, ¿no?, pero, bueno, en el contexto actual, ¿qué podría hacer Europa, no?, si, si llegase a acuerdos importantes, ¿no?, entre los significativos, entre las dos Coreas, o si llegan a más acuerdos entre las dos Coreas, entre Corea del Norte y Estados Unidos. Bueno, pues ofrecer, digamos, si queremos un paquete gradual de incentivos, tanto económicos como políticos, ¿no?, y de forma gradual. Esto también se ha mencionado antes y yo creo que es muy importante. O sea, esperar que pueda haber un acuerdo, digamos, ¿no?, con un gran bargain y no de una vez con Corea del Norte, esto es completamente irreal, o sea, esto es wishful thinking, en el mejor de los casos. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que va a ser un proceso gradual y a largo plazo, bueno, pues ya digo, lo que pudiese ofrecer la Unión Europea también debería modularse, ¿no?, en este sentido. Por ejemplo, en la esfera económica, ¿no?, pues a medida que Corea del Norte vaya avanzando en su desnuclearización, pues recuperar la ayuda humanitaria primero, luego avanzar eventualmente en una cooperación técnica, y por último, en el mejor de los casos, pues promover inversiones, ¿no? En el ámbito diplomático, pues en primer lugar, recuperar el diálogo político que se lleva suspendido desde 2015, y eventualmente hay Estados miembros, ¿no?, de la Unión Europea que no mantienen, ¿no?, relaciones diplomáticas con Corea del Norte, el caso más significativo es el de Francia, ¿no?, o lógicamente eso es un incentivo también interesante para Corea del Norte, el establecimiento de relaciones diplomáticas con Francia, o la posibilidad de que la Unión Europea abriese una delegación en Pyongyang. O sea, todo esto, digamos, ¿no?, pues podría ir acompañando a estos otros procesos de diálogo que decía que están abiertos, ¿no? En este sentido hay que tener en cuenta que una mayor presencia económica o diplomática, ¿no?, de la Unión Europea en Corea del Norte, pues sí que sería bienvenida, ¿eh?, por parte de Pyongyang, porque, bueno, digamos que los europeos son vistos como actores, digamos, menos amenazantes, ¿no?, por parte de Corea del Norte, aquí hay, bueno, pues otras potencias, ¿no?, puede ser Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí que la cooperación europea podría ser importante. Por poner un ejemplo muy claro, ¿no?, si Corea del Norte eventualmente accede, ¿no?, a su desnuclearización, esto requerirá una verificación internacional, ¿no?, y ahí, bueno, pues habrá, ¿no?, inspectores, ¿no?, enviados por la Organización Internacional de Energía Atómica. Teóricamente, como ustedes saben, los inspectores pueden ser de cualquier nacionalidad, pero en la práctica también sabemos que muchas veces, ¿no?, los países que reciben las inspecciones, pues rechazan o no determinados inspectores en función de su nacionalidad. Entonces, en ese sentido, bueno, pues los inspectores europeos, a priori, ¿no?, tienen más posibilidades, ¿no?, de poder participar en esto, ¿no?, que inspectores norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ya digo, es un ejemplo concreto, ¿no?, de cómo hay una ventaja comparativa, a lo mejor, de actores europeos respecto a actores de otros países, debido a esa percepción más benigna, ¿no?, que tradicionalmente ha existido de Europa en Corea del Norte, ¿no? Me gustaría subrayar por último, porque me estoy pasando el tiempo, es que el papel de Europa sería todavía más importante en caso de un fracaso de los actuales procesos de negociación vigentes. Ahí es donde Europa probablemente tendría un papel más significativo. Es decir, si el diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte fracasa, pues volveremos a una situación de gran tensión, ¿eh?, las probabilidades de un posible, ¿no?, conflicto bélico serían, otra vez, de nuevo, mayores, y ahí sí que sería importante, ¿no?, de nuevo, pues que la diplomacia europea hiciese mucha pedagogía sobre los riesgos, ¿no?, de ese conflicto militar y las implicaciones que esto podría tener, ¿no?, para intentar reducir, ya digo, ¿no?, las probabilidades de dicho conflicto. Y nada más por ahora. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Bien, como verán, se han planteado ya sobre la mesa bastantes cuestiones. Yo, por ir suscitando un poco el diálogo primero entre nuestros ponentes y luego con ustedes, quería plantear quizás tres cuestiones rápidas. Una, primero, que no se ha mencionado, creo, en absoluto, que es el papel de China en nuestros seminarios, en nuestras reuniones, en nuestras conversaciones con funcionarios de Corea del Norte, siempre suscitamos esta cuestión. ¿Hasta qué punto es realmente influyente China? ¿Qué papel pretende o desea jugar China? Les adelanto que la respuesta que nos suelen dar nuestros amigos y colegas norcoreanos es que nos vienen a decir que en Occidente tenemos una cierta tendencia a exagerar la influencia que China tiene sobre Pyongyang. Quizás es una respuesta previsible, pero a mí no deja de recordarme a veces mis lecturas sobre Vietnam. La idea que existía en Washington de que China y Rusia podían ejercer un enorme papel, una enorme influencia sobre Vietnam, que en muchas ocasiones demostró no ser así. Por lo tanto, una primera pregunta que me gustaría que os planteárais es qué cabe esperar de la postura china, en qué medida todo lo que está ocurriendo en estos momentos es fruto de una presión china. La segunda cuestión va a los orígenes del proceso actual. Cuando Mario y yo visitamos Pyongyang, creo que la pregunta fundamental que nos hacíamos es cuál es el origen de este proceso en esta fase. Por supuesto, estamos hablando de un proceso que se ha desarrollado históricamente a lo largo de muchos años, pero en este momento histórico concreto, ¿por qué se ha producido este cambio de postura por parte de Pyongyang? Y la respuesta fácil a esa pregunta ha solido ser que Pyongyang estaba de rodillas, económicamente estaba sufriendo como resultado de las sanciones, estaba atravesando un momento económico muy difícil, y que el régimen, por motivos de supervivencia y también por el deseo legítimo de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, necesita urgentemente hacer que la economía norcoreana crezca, se desarrolle, etc. Pues bien, lo que nosotros hemos podido constatar, y esto además lo contrastamos con las embajadas europeas que operan en Pyongyang, como la sueca, la alemana, la británica y la polaca, es que realmente la situación económica de Corea del Norte no es especialmente mala, y de hecho, en contraste con nuestra anterior visita del año 2015, lo que pudimos percibir personalmente es una mayor actividad económica, un mayor dinamismo económico, digamos, esto incluso se percibe simplemente paseando por la calle. Por lo tanto, mi segunda pregunta sería, ¿cuál es exactamente el factor económico en esta ecuación? ¿En qué medida, hasta qué punto Corea del Norte ha iniciado todo esto, o ha apostado por esta vía por motivos económicos? ¿Hasta qué punto cabe hablar incluso de una incipiente vietnamización de la economía norcoreana, como hacen algunos autores? Y la tercera cuestión sería sobre nosotros, Unión Europea, y también la enorme dificultad que supone desarrollar en paralelo estas dos negociaciones, una con el objetivo de alcanzar la reconciliación nacional y la otra con el objetivo de alcanzar la desnuclearización. Fíjense, por cierto, que esto es mucho más complicado que lo que ya hicimos con Irán, y con Irán estuvimos 12 años negociando, y ahí no había que reconciliar dos comunidades iraníes contrapuestas. Bueno, en realidad es verdad que hay una comunidad iraní en la diáspora que es enorme y que algún día habrá que reincorporar a la vida de la sociedad, habrá que normalizar en un futuro Irán más democrático, más abierto, etc. Pero fijémonos, por lo tanto, que si incluso, es decir, sin esta dificultad añadida de la reconciliación nacional, con Irán hemos estado 12 años hablando sobre la desnuclearización, esto nos da una idea de la complejidad del asunto. Yo veo aquí varios peligros potenciales. Uno es que Corea del Sur y Estados Unidos entren en colisión, o que la relación entre Corea del Sur y Estados Unidos se tense hasta tal punto que esto genere nuevas perspectivas de inseguridad en la región. Y la segunda cuestión se refiere al papel de la Unión Europea. ¿Realmente los intereses de la Unión Europea son idénticos a los intereses de Estados Unidos en la península de Corea? Creo que eso es también debatible. Bien, cedo rápidamente la palabra a quien la quiera acoger. Quizás Andrea, ¿puedes empezar primero? Y luego Ramón y... Andrea, ¿quieres empezar primero? ¡Gracias! Those are all excellent questions, so let me give a few musings on them in order. On the role of China and to what extent it's influential, I think in some respects we really lack concrete information on what's happening behind the scenes, so I'll just make a few observations about where I think China has been significant either in a positive way or in a negative way. I would note at the outset that it does seem that when there are significant bilateral discussions at a high level between North Korea and either the U.S. or South Korea, that there seems to be some process of briefing back to Beijing that takes place with delegations going between countries and that I think is probably noteworthy, so at least it seems that those two countries are compelled to keep each other well informed of the happenings in other bilateral contexts. There also is commonly a suggestion that China is influential in getting North Korea to restrain some of its behavior, namely in terms of sort of provocative military actions. And there was a lot of speculation especially about the military parade that took place at the beginning of September and that the Chinese presence at that parade may have been a restraining factor that led North Korea to keep nuclear-capable systems very much out of that parade. And I'm sure that's possible and could be part of the calculation, but if 2017 taught us anything about the nature of this relationship and the restraining power that China has, it should be that if that restraining power exists, it has very significant limitations. So I would just put that out there. I would also note that China does not ascribe to the U.S. two-track philosophy that I outlined for the United States in the same way that the United States, or at least constituencies therein, seem to believe in it. In particular, China has never been persuaded that economic pressure on North Korea is going to be part of the recipe that results in changes to Pyongyang security behavior. It's been traditionally very skeptical of sanctions as a tool to compel behavioral change in almost any context, but especially on the Korean Peninsula. And I think the changes that we saw in China in terms of greater implementation in 2017 had little to do with actually its view about the importance of those measures in the context of changing Pyongyang's activities, more so in the context of the U.S.-China relationship. And that was calibrated in that environment. But now you see Russia, China, and North Korea all calling for a re-evaluation of the U.N. sanctions regime on Pyongyang in light of what is happening. And I think it shows here that China is perfectly willing to let the floor fall out of the sanctions regime without necessarily the significant corresponding measures you would expect North Korea to have taken before that sanctions relief occurs. So it's very much a half-hearted progress, if you can call it progress, depending on your view on sanctions, that China made in the period between 2016 and 2017 in terms of getting more resolutions through the U.N. Security Council. Why has there been a change in position by North Korea and is that largely to do with economics? I'm very skeptical that it is largely to do with economics, but I don't think that has nothing to do with it. My view on this regards the 1st of January 2018 as being a very significant moment for North Korea drawing something of a distinction between what happened before and what happens going forward. So when Kim Jong-un stood up and made this New Year's speech, it really very much had two components. The first component was we did brilliantly in 2017 to advance our military capabilities. We got them to the place I wanted them, and now we're great. So let's focus, change our emphasis from the qualitative enhancement of our nuclear and missile capabilities to the quantitative enhancement. That was the sort of first part of the speech. We did well, now we can move to making more of them rather than better systems. Therefore, you don't need the testing program, et cetera. The second part of the speech was very much focused on inter-Korean reconciliation. This was where you saw the hand extended over the Olympics, the suggestion that there could be real progress on the inter-Korean front. So I do think, in answering your question, a large part of this for North Korea was that it felt it had achieved a level of deterrence capability. To come back to Paul's point, I agree with him on the capability versus intent distinction. I think they feel like they made sufficient advancement on the capability side to let the approach that they'd taken in 2017 not be the approach they take in 2018, so that's part of it. I also think North Korea saw a huge political opportunity in 2018 with the combination of Donald Trump and Moon Jae-in. It's an interesting mix to have those two be your potential interlocutors, but actually if you're North Korea, it is a pretty good recipe. Moon Jae-in, a person who, while I couldn't understand Ramon's remarks, I know enough about his thoughts on this from plenty of coffees to imagine that he would agree with me in saying that Moon Jae-in as a person has been really committed to improving the security situation on the Korean peninsula by improving the broader inter-Korean relationship. That if you change the conversation around the nature of North Korea as a threat, that you may then change the way Pyongyang behaves as a result of that. So it's kind of coming at it the other way from the Trump administration. And he's so committed to this that I think North Korea realized it would not be difficult to persuade Moon Jae-in to have a very sustained, very high-level process of interaction with them. Donald Trump, on the other hand, is one of those people that you can persuade through image and optics and a bit of ego stroking. And so in that respect is also one that gives you the potential if you're Pyongyang to convince one person rather than having to convince an entire system in the U.S. and it's not often that you get that chance. And then finally, just on the economic front, I think that was significant not to the extent that it resulted in Kim Jong-un coming to the table with his hands up to borrow Paul's metaphor, but instead I think North Korea probably looked at the sanctions regime that had been created on it as being something that would be a real hindrance in the future to achieving its objectives of normalization of relations on the international stage, of building that process of reconciliation with South Korea, of broader acceptance of the country, preferably if you're Pyongyang with a WMD capability. Sanctions stand in the way of that. And so if you can take action that results in either the implementation of that caving or the measures actually being rolled back on paper, all the better. They're an opportunity cost, in other words, I think for Pyongyang more than something that actually resulted in then coming because of the pain felt now. And then finally on the role of the EU, I agree that the EU is peripheral to this. I also would suggest that the EU may be slightly battle-worn from the Iran negotiating experience and what is happening now with the Iran nuclear deal. And I'm therefore also skeptical whether the EU is going to want to be the type of actor that is the scaffolding on any potential future agreement between North Korea and anyone else because it's trying very hard to be the scaffolding on the Iran nuclear deal and is really, I think, suffering quite a lot for trying to play that role. Instead, I think the EU has a really interesting role that we could contemplate further as being part of the carrot that you dangle in front of North Korea to compel it to behave better. In my interactions with North Koreans over many years, especially when I worked for a British institution, we often were on the other end of long-winded explanations of how much North Korea wanted to have European investment or greater trade and how they lamented what we said were the obstacles to that. And so I have no doubt that if we were to actually see sustained, more positive behavior by North Korea, that the EU could be part of the carrot that entices Pyongyang to stick to whatever it has agreed. Thank you very much. Ramón. Sí, muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar con China porque tengo que decir que estoy de acuerdo con Corea del Norte hasta cierto punto porque estoy de acuerdo con Corea del Sur. Un poquito de historia. En el año 92, cuando China estableció relaciones diplomáticas con Corea del Sur, en Odon Simun, el panfleto oficial de Corea del Norte, 99% es propaganda pero 1% es el mensaje que Corea del Norte quiere mandar. Y en el año 92 dijo muy bien, habéis establecido relaciones con Corea del Sur, nos necesitamos. Y desde entonces yo creo que está bastante claro, como dice Andrea, cuando uno se reúne con norcoreanos que siempre intentan dejar claro que China no es un actor principal. Pero a mí me parece muy interesante que este mensaje también viene de Corea del Sur. Incluso el gobierno conservador anteriormente, no solo el actual gobierno liberal, por ejemplo el viceministro Kim Sung-ang que conozco muy bien porque fue mi director de tesis cuando estaba en Corea, él siempre decía en Europa, en Estados Unidos habláis mucho del papel de China pero es una perspectiva coreana no queremos tener a China. ¿Por qué? Porque de manera histórica si miramos a la historia China es uno de los países que ha intentado controlar a Corea cuando Corea estaba reunificada no solo Japón, nos centramos mucho en Japón no queremos tener a China. Y yo creo que es lo que se ha producido este año tenemos a las dos Coreas hablando entre ellas Corea del Norte hablando con Estados Unidos sí que es cierto que Corea del Norte evidentemente hace briefings a China como ha indicado Andrea y eso va y eso va a continuar pero vemos que si comparamos con el año 2003 hasta el año 2007 cuando tenemos las negociaciones a seis bandas que se realizaban de hecho en China en Beijing este papel China ya no lo ya no se contempla en Corea del Sur así que creo que no es tan principal como a lo mejor podría haber sido hace unos años y creo que ninguna de las dos Coreas que era China tenía a China muy involucrada en el proceso dicho esto el tema de las sanciones es primordial estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andrea que si China comienza a no implementar las sanciones no hay presión sobre Corea del Norte y es lo que China viene realizando estas últimas semanas estos últimos meses al igual que Rusia pero China es más importante porque la frontera evidentemente es mucho más grande hay muchos chinos coreanos y norcoreanos que cruzan la frontera de manera de manera habitual y sí que es cierto que en el año 2006 cuando China por primera vez aceptó que se establecieran sanciones sobre Corea del Norte de nuevo si no ve no don Simmun de manera muy clara Corea del Norte de nuevo le pilló de sorpresa y se dio cuenta de que estaba realmente aislada por lo menos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no podía contar como había contado históricamente con el apoyo de China y eso lo hemos visto durante los dos últimos años así que sí que puede ocupar un papel en el proceso de reconciliación entre las dos Coreas en el proceso de desnuclearización pero con el punto de vista ninguna de las dos Coreas quiere tener a China involucrada de lleno en el proceso un último punto sobre China que uno de los mayores temores que hay en Corea del Sur es que las sanciones se sigan aplicando y a lo mejor en tres, cuatro o cinco años cuando la comunidad internacional decide dejar de aplicar las sanciones Corea del Sur puede invertir en Corea del Norte y de repente las empresas chinas ya se han llevado la mayor parte del pastel este es un temor bastante importante en la Casa Azul en el Ministerio de los Nuestros Exteriores no quieren llegar digamos en el 2020 2021, 2022 y de repente empresarios chinos ya están allí metidos otras empresas chinas están metidas empresas pequeñas también que operan en la frontera entre Corea del Norte y China porque eso digamos dejaría en una situación bastante alarmante a las empresas surcoreanas que sí que quieren invertir en China están todas realizando planes para hacerlo respecto al origen del proceso actual centrarnos en el proceso actual creo que Corea del Norte nos dijo que iba a hacer cuando Kim Jong-un llegó al poder él dijo mi línea es Byung-jin voy a llevar a cabo el desarrollo de mi programa nuclear y al mismo tiempo el programa económico y lo dijo muy claro y en el año 2015 lo dejó muy claro en una reunión del Partido Comunista norcoreano dijo me voy a centrar ahora en desarrollar el programa nuclear porque en Estados Unidos estaba el presidente Obama que tenía una política que no llevaba en ningún caso a establecer relaciones con ningún tipo de diálogo con Corea del Norte había una presidenta conservadora en Corea del Sur para que ni que no quería inversión económica a gran escala en Corea del Norte y Corea del Norte dijo bueno pues nos centra en el desarrollo del programa nuclear y luego como ha dicho Andrea en enero el 1 de enero Kim Jong-un dijo pues ya hemos desarrollado el programa nuclear ¿qué vamos a hacer ahora? pues vamos a desarrollar la economía la economía del país la pregunta es si Kim Jong-un es sincero acerca de el desarrollo económico de su país cualquiera que diga que sabe lo que Kim Jong-un piensa está mintiendo como todos sabemos no sabemos lo que piensa pero sí que es verdad que hablando por ejemplo con asistentes del gobierno surcoreano este martes por ejemplo estoy hablando con asistenta del gobierno surcoreano el gobierno surcoreano y no el presidente Moon únicamente incluso los más escépticos están convencidos de que Kim Jong-un sí que quiere el desarrollo económico y que se han dado cuenta de ello durante las tres cumbres que han realizado con Corea del Norte digamos que no es simple postureo diplomático vendernos la historia de que sí que esta vez es cierto quieren cambiar y la razón que dan yo creo que la podemos tener en mente es un líder muy joven seguramente si todo bien para él estará en el poder los próximos 30 40 50 años que va a hacer durante este tiempo pues el desarrollo económico de su país tiene los ejemplos de China de Vietnam de Myanmar hasta cierto hasta cierto punto e incluso el ejemplo de Corea del Sur o de Taiwán antes de convertirse en democracias verdad personalmente yo no puedo decir si es cierto o no lo que él quiere el desarrollo económico de su país yo no lo sé pero sí que es cierto que aquellos que han estado en contacto directo con él dicen que sí otro asunto muy importante lo ha dicho Andrea también anteriormente hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos y en Corea del Sur y el presidente Moon desde que empezó su campaña para ser presidente lo dijo muy claro yo quiero la reconciliación y reconciliación significa no sólo un acuerdo político el fin de la guerra entre las dos Coreas sino también reconciliación a nivel económico y el año pasado aunque teníamos la presión internacional sobre Corea del Norte pues hubo enviados de Corea del Sur que se reunieron con enviados de Corea del Norte en distintos en distintos foros por ejemplo en Mundial Sub-17 Sub-19 no unos Juegos Asiáticos Sub-17 Sub-19 que hubo el año pasado pues por ejemplo se reunieron entonces hay que decir que ha sido su política y Kim Jong-un lo ha entendido así y lo mismo con Trump no tienes que convencer a todo Washington y en Washington hay muchísimo muchísimo escepticismo hacia este proceso poquísima gente piensa que Corea del Norte quiere la desnuclearización si alguien lo piensa está bien escondido la mayoría piensan que esto no es que esto no no es cierto pero el presidente Trump por la razón que sea piensa que él puede conseguir la paz o la desnuclearización de Corea del Norte así que puede ir directamente a ello y es un cambio radical con el gobierno de Obama que no no tenía mucha intención digamos establecer ningún proceso serio con Corea del Norte así que no no hablo de sanciones porque creo que fueron secundarias en la decisión de Corea del Norte estoy de acuerdo con lo que dices que a nivel económico Corea del Norte no ha sufrido mucho pero pienso que las sanciones ahora son más importantes porque hasta que las sanciones no sean eliminadas o no se empiece un paquete gradual como ha mencionado Mario pues toda esta reconciliación no se puede llevar a cabo por lo menos a nivel económico así que bajo mi punto de vista son más importantes ahora de lo que fueron en el 2017 por último el papel de Unión Europea soy un poquito más positivo digamos que que algunos de los miembros de este panel en el sentido de que sí que pienso que Unión Europea es secundaria al proceso pero también pienso que puede ser principal a tres niveles el primer punto el primer tema en el cual Corea en el cual la Unión Europea puede jugar un papel principal se ha mencionado hasta cierto punto es el papel de garante de cualquier acuerdo internacional lo que sucedió con Irán fue una llamada de atención a Corea del Sur Corea del Sur pensaba bueno podemos tener un proceso con las dos Coreas el acuerdo evidentemente lo tiene que firmar Estados Unidos lo tiene que firmar China también ahora la posición de Corea del Sur ha empezado a cambiar cuantos más mejor porque si a lo mejor en tres, cuatro, cinco años Corea del Norte o Estados Unidos decide retractarse del acuerdo por lo menos tenemos a la comunidad internacional que puede intentar mantenerlo como se está intentando ahora con Irán y eso es un papel digamos más importante del que se podría haber tenido si el presidente Trump no hubiera decidido retirarse del acuerdo con Irán el segundo se ha mencionado a nivel de facilitador de diálogo que yo pienso que es más importante de lo que se puede que es lo que se puede pensar el año pasado cuando no había ningún tipo de cumbre diálogo oficial entre las dos Coreas hubo distintos países europeos que convocaron reuniones en Estocolmo por ejemplo en Helsinki hubo reuniones en las cuales por lo menos se podía hablar directamente con Corea del Norte y se podía traer a mesa por ejemplo a estadounidenses surcoreanos incluso miembros del servicio de de servicios de asuntos exteriores de la Unión Europea aunque no podían hablar pero podían sentarse en la mesa y está lo que se habla digamos en la mesa de diálogo pero también lo que se puede hablar durante la cena o paseos por el parque digamos que a veces es más interesante y ese nivel de facilitador pues a lo mejor el año que viene o en un par de años el proceso no necesariamente se rompe pero se desacelera pues volvería a ser importante y de hecho la próxima cumbre entre Trump y Kim sea la que puede ser Estocolmo Helsinki Viena o Ginebra y el último papel que creo que es importante a nivel europeo es el paquete gradual del que se ha hablado el año pasado reunirse con norcoreanos era muy interesante porque a diferencia de lo que decían anteriormente la Unión Europea eran muy críticos con la Unión Europea básicamente decían sois como Estados Unidos estáis aplicando sanciones ¿cuál es la diferencia entre vosotros y Estados Unidos? habláis mucho del diálogo con Irán de vamos a apoyar a Myanmar que es lo que estábamos haciendo en el pasado y ¿qué pasa con nosotros? muy 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 críticos este año como varios de nosotros hemos podido comprobar totalmente distinto oye pues no podéis apoyar vuestro apoyo económico sería importante ¿por qué no transmitís el mensaje a Estados Unidos de que estamos cambiando? entonces quiere decir que la Unión Europea tiene un papel para la Unión Europea que el año pasado por ejemplo no veía o como decía André que a lo mejor no veía en el 2016 15, 14, 11 etcétera 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 y lo dejo ahí en cuanto a la Unión Europea muchas gracias Paul So the issue of this tension between South Korea and the U.S. with regard to reconciliation and denuclearization I definitely think the tension exists but I don't think that it's at counter purposes so I think the Moon Administration comparative to previous administrations is much more pragmatic and it understands that there are limitations to inter-Korea reconciliation that it cannot overcome unless denuclearization advances and so you see South Korea very cautious about violating international sanctions it is very forward-leaning on symbolism on political declarations on soft exchanges but I think that it is trying to find space in how to advance reconciliation without violating sanctions and it is in very close consultation with the United States whenever it thinks that some of its activities might violate sanctions it's very good about discussing this with with the US in that respect I agree with Ramon I think that the EU actually has a great role to play it's not a dominant role but it is a significant and almost critical role and I actually think that the EU can play a role in inter-Korea reconciliation because I think there are many differences between North and South Korea now and in many respects South Korea is more like to Europe and its European partners with regard to its economy its openness its intellectual exchange and in that respect the EU actually is closer to North Korea because while South Korea and North Korea exchanges have been limited throughout history EU has actually been more present and exchanging with them and whereas the EU and South Korea are more alike in composition and identity makeup the more exchange that North Koreans have with the global community the easier that will facilitate assimilation and reconciliation between the two Koreas in addition to Charles' question about the role of China I agree with what Ramon and Andrea have said previously but let me add a different perspective and that's I believe China approaches its policy towards North Korea and South Korea through the lens of US-Sino relations and so how much influence does it have over North Korea or how willing it is to cooperate with the United States and South Korea and the international community really is dependent on this great power relationship furthermore the role of China in a different way can be viewed from the position of Pyongyang when Pyongyang talks about security guarantees it has to also be concerned about its over dependence on China and that again highlights a role for the EU for South Korea and for the United States security guarantees is not just military security it's economic security and the predominant influence of China and the fact that there is no love lost between North Korea and China makes China a factor in this different light what is the economic factor driving North Korean decision making well I definitely agree that it is subordinate to the political factor but I also think that we're not looking enough from the eyes of Kim Jong Un a young leader who sees rising black markets who saw the collapse of the public distribution system if you can't stop a movement what you try to do is you control it to shape it and so that I think is a component of the economic dimension but I think once again it's subordinate to the political interest of regime survivability and that's where I see continuity I see North Korean nuclear weapons and I see North Korean economic development both as a means for regime survivability and what strategy the regime takes how much weight it gives to either really depends on how it views the rest of the world and its situation and that's where I think the change of political dynamics with Trump and Moon being in power in South Korean and U.S. really did impact North Korean decision making and I'll leave that Okay Thank you Mario Bueno Comenzando por el Bueno en general las tres preguntas como estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho antes no voy a reiterar sino que voy a intentar tocar profundizar algunos aspectos un poquito diferentes ¿vale? En relación a China siendo cierto ¿no? que tendemos a exagerar la influencia de China sobre Corea del Norte creo que hay que poner dos puntos sobre la mesa Uno es que por ahora está sucediendo en el proceso ¿no? de negociación básicamente lo que China y Rusia planteaban o sea es decir el abrir un proceso de diálogo basado en una estrategia de doble congelamiento ¿no? por un lado de los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur y por otro lado de los ensayos nucleares y el programa de misiles norcoreano ¿no? siendo cierto que tendemos a exagerar la influencia de China pero por ahora lo que estamos viendo la hoja de ruta que se está siguiendo es la que China y Rusia habían puesto sobre la mesa hace ya tiempo segundo lugar claro sí exageramos la influencia de China pero económicamente hay una gran dependencia por parte de Corea del Norte de China otra cosa es que China no ejerce esa presión económica porque es consciente de que para que esa presión económica pudiese tener un efecto en la conducta de los líderes norcoreanos tendríamos que estar hablando de causar una situación tan crítica en Corea del Norte que esto generaría una crisis humanitaria tremenda que a su vez le plantearía problemas a China dificultades a China pero sobre el papel bueno pues es cierto que China sí tiene esa capacidad aunque en el fondo ya digo tenga una imposibilidad para usarla pero como decía Paul al final claro si metemos el factor norteamericano que es muy importante para China en este sentido bueno pues habría que ver hasta qué punto o los norcoreanos mejor dicho a los norcoreanos les preocupa que China pueda hacer cálculos en los que le empieza a interesar tener una actitud digamos más beligerante hacia Corea del Norte y eso les preocupa a los norcoreanos y por eso los norcoreanos reportan a Pekín y por eso los norcoreanos quieren evitar tensar demasiado las relaciones con el que quiere eso en relación a China en cuanto al la siguiente era sobre sí los motivos que llevan al cambio ya digo insistiendo estando de acuerdo con lo que se ha dicho yo quiero profundizar en una idea claro aquí el dilema de fondo como se acaba de mencionar Paul es cómo perciben las élites norcoreanas su seguridad estas dos patas de la línea Piongín el programa nuclear y el desarrollo económico cómo cada una de ellas repercute sobre la estabilidad del régimen claro y aquí al final lo que se trata es ver si la comunidad internacional bueno por supuesto primero si Corea del Sur si la comunidad internacional incluido la Unión Europea puede o no puede ayudar a que las autoridades norcoreanas sientan que pueden mantener la seguridad del régimen renunciando a su programa nuclear y basando esa seguridad en que en la reconciliación con Corea del Sur y en una mayor integración dentro de la comunidad internacional una mayor integración económica y política diplomática dentro de la comunidad internacional y ahí es lo que como también se ha dicho hasta qué punto es esto posible y en general la actitud es muy escéptica y en Europa también es muy escéptica por eso yo decía que no soy tan optimista a lo mejor con el papel de la Unión Europea porque igual que por ejemplo a inicios de los 2000 estaba muy claro que en Estados Unidos Bush y hijo siempre presentaba a Corea del Norte como un estado canalla hasta el eje del mal y en Europa sin embargo esto se matizaba un poco y se veía más casi a Corea del Norte como un estado fallido más que como un estado canalla lo que lógicamente tiene unas implicaciones diferentes en términos de la política seguir con ese estado mientras que hoy en día en la práctica europea se ha comprado se ha asumido este discurso de que se asume como propio este discurso de que Corea del Norte es un estado canalla y que chantajea a la comunidad internacional y que ha utilizado y utiliza el desarrollo de su programa de misiles su programa nuclear para chantajear a la comunidad internacional entonces claro esto limita en cierto sentido las posibilidades o sea manteniendo esa narrativa es muy difícil digamos tener cintura tener capacidad flexibilidad para conseguir que el régimen norcoreano perciba que una mayor interacción económica con actores como la Unión Europea y una mayor interacción diplomática con actores con la Unión Europea le son suficientes para mantener su seguridad y estar dispuesto a renunciar a ese programa nuclear entonces es un poco la pescadilla que se morde la cola aquí tenemos un círculo vicioso que lógicamente dificulta todo el proceso Muy bien pues muchas gracias gracias Gracias.